Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos a este acto, a esta presentación del libro Estoy con Tai. Ojalá hubiera muchos actos como este, ¿verdad? Bueno, me dicen que empiece yo. Yo como no soy buen orador, pues mejor tiro de los poetas que son amigos. Os voy a contar una historia. Con una pata colgando despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos callejeros pobres de sangre y estampa, nacen en cualquier lugar, de perras tristes y flacas, destinados a comer basuras, de plaza en plaza. Si de pequeños, por el que, fino y ágil de la infancia, baloncitos de peluche, tibios, borlones de lana, los miman, los acurrucan, los sacan al sol, les cantan. De mayores, por el que, con que se les fue la gracia, los dejan a su ventura. Bendigos de casa en casa, sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. ¡Qué tristes ojos tienen! ¡Qué recóndita mirada! Como si en ella pusieran su dolor a media asta. Y se mueren de tristeza en cualquier quincón, si es que un lazo no les da la muerte antecipada. Yo le llamo. Psst, psst, psst. Todo orejas asustadas, todo bociquito curioso, todo sed, hambre y nostalgia, el perro escucha mi voz, olfatea mis palabras, como esperando pan, caricias o pedradas. Pero en mano lleva marcado un mal recuerdo en su pata. Lo vuelvo a llamar. Psst, psst, psst. Dócil a medias avanza, moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Chasco los dedos, le digo, vamos, vamos, ven aquí. No te voy a hacer nada. Vamos, vamos. Y adiós a la desconfianza, que ya se tiende a mis pies, a tiernos aullidos, habla, ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta, lloran, ríen, ríen, lloran, lengua, orejas, ojos, patas. Y el rabo es un incansable abanico de palabras. Es tanta su alegría que más que hablarme, me canta. ¿Qué piedra te dejó cojo? Ah, malaya, malaya. El perro me entiende. Sabe que maldigo la pedrada. Aquella pedrada que le destrozó la pata. Y él con el rabo me está agradeciendo. Pero tú no te preocupes, ya no ha de faltarte nada. Yo también soy callejero, aunque de distintas plazas. Y a patita coja y triste voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. Entre basuras de tierra tengo mi pan y mi almohada. Vamos, pues, perrito mío, vamos, anda que te anda, con nuestra cojera a cuestas, con nuestra tristeza en almas. Yo por mis calles oscuras, tú por tus calles calladas. Tú la pedrada en el cuerpo, yo la pedrada en el alma. Y cuando mueras, amigo, yo te enterraré en mi casa bajo un letrero. Aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalará San Roque una muleta de plata. Compañero, si los hay, mi perro y yo por la vida tan pobre y rica compañía. Era joven y era viejo. Por más que yo lo cuidaba el tiempo, malo pasado lo dejó. Me dio sin alma. Fueron muchas hambres. Mucho peso sobre sus tres patas. Y una mañana en mi jardín, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío, como una piedra mojada, como un duro musgo, el pelo con el rocío brillaba. Ya estaba mi pobre perro, muerto de las cuatro patas. Hacia el cielo de los perros se fue, anda que te anda, las orejas de relente y el hociquito de escarcha. Portero y dueño del cielo, San Roque en la puerta estaba, ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambios con que curar viejas taras. Para ti, un rabo de oro. Para ti, un ojo de ámbar. Tú, tus orejas de escarcha. Tú, tus colmillos de nieve. Tú y mi perro. Les reía. Tú, tu muleta de plata. Ahora, ya sé por qué está la noche agujereada. Estrellas, luceros. No. Es mi perro, que cuando anda, va haciendo agujeritos de plaza. Mira que lo hemos oído veces, ¿no? Pero es una historia tan terrible y tan tierna nueva vez. En fin, voy a dar la palabra a Sergio García, que me va a contar algunas cosas. Y a ver cómo hago yo ahora. Perdona, Sergio, te voy a poner el micro y así. Sí, así tengo algo donde hablar. Bueno, yo, lo primero, gracias por contar conmigo para estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por este libro. Muchas gracias por esta poesía que sin duda yo creo que a todos nos ha removido y nos ha recordado a gente de nuestra familia que se ha ido, ¿no? A perros que se han ido y que los recordamos ahí arriba. Y de verdad, muchísimas gracias por este momento. Yo creo que ha sido muy bonito. Yo voy a ser mucho más prosaico. Pero a la vez intentaré ser un poco esperanzador. A mí me gustaría que el año que viene no estuviéramos ya aquí. Me gustaría que el año que viene no tuviéramos que reivindicar nada. Me gustaría que en los 21 años que gente como ellos y ellas y muchos de vosotros y vosotras lleváis reivindicando el fin de una ley absurda, el fin de una ley que discrimina animales por su raza y no por cómo son, pues el año que viene simplemente estemos celebrando que eso ya no existe. Y que, como muchas veces me han dicho, pues podamos escribir ese último capítulo juntos y juntas para por fin dejar de lado esa absurda ley, la ley 5099, la ley PPP, que todos seguramente conocéis desgraciadamente por los problemas que os ha generado y los problemas que os genera a vuestros hijos perrunos. Y en eso estamos. En eso estamos trabajando para conseguir una ley a nivel nacional que proteja a los animales, que elimine ese honor que tenemos como país de ser uno de los países donde más se maltrata y más se abandonan animales en nuestro continente. Son cerca de 200.000 animales a año los que se abandonan y tenemos que sentirnos orgullosos, igual que nos sentimos orgullosos de nuestro país por muchas cosas, tenemos que empezar a sentirnos orgullosos por cómo tratamos a nuestros animales, por cómo son estas leyes o por cómo vamos a intentar hacer que las leyes cambien y que podamos sentirnos orgullosos de nuestro país en esto. Yo en mi humilde espacio estoy dejándome la piel, estamos dejándonos la piel para que esto sea así, contamos con todos los colectivos y esto también. Aprovecho para invitaros a todos y a todas a que os pongáis en contacto con nosotros en el caso de que entendáis que tenéis algo que aportar, algo que sumar o simplemente algo que reivindicar o decir. Tenemos las puertas abiertas, bienvenidos sois todos y todas, para construir una ley entre todos que nos haga sentirnos orgullosos de cómo nuestro país trata a los animales. Nuestro plan es que esta ley se presente a final de este año, estos meses quizá nos retrasen un poco, pero la idea es que entre diciembre y enero podamos iniciar los trámites parlamentarios de esta nueva ley, pero será una nueva ley que represente al sentir mayoritario de la gente de este país que quiere y que tiene a sus animales como parte de su familia. Hicimos hace poco una pequeña relación de los animales que hay en nuestro país, que ni siquiera tenemos un censo de animales en nuestro país a nivel estatal, y hay en torno a los 15 millones de perros y gatos. 15 millones de perros y gatos y somos menos de 50 millones de personas. Bueno, hacemos una regla de tres y casi todas las familias tienen un animal que comparte la vida y comparte la familia, comparte todas las vicisitudes que tenemos en nuestras vidas. Han compartido esta mala etapa que hemos pasado juntos y que están con nosotros y es hora de que por fin les pongamos donde merecen estar y les demos el espacio que merecen. Vuelvo a decirlo, muchas gracias. La Dirección General de Derechos de los Animales, del Gobierno de este país, está abierto a que todos y todas nos aportéis, nos digáis o nos planteéis lo que queráis. Entonces, ya estamos trabajando con la gente que lleva reivindicando la eliminación de la Ley 5099 un tiempo, seguiremos haciéndolo, porque queremos que esta ley quede en el pasado como deberían de quedar muchas otras cuestiones relacionadas con animales en nuestro país. No me alargo más, me he puesto así como muy serio, y creo que es el momento de hablar de este libro, hablar de Tai, hablar de cómo se construyó este libro y yo lo tengo ya, tengo la suerte de que lo tengo hace ya tiempo y la verdad que es un libro que es un encanto en sí mismo, porque solo con hacer una pasada y ver las fotografías ves felicidad, ves la felicidad que reflejan estos animales que al final no son muy diferentes, no son nada diferentes al resto de nuestra familia. Me callo ya, muchas gracias de verdad por invitarme, vamos a estar luego aquí juntos y juntas, cualquier cosa que yo pueda aportaros a cualquiera, no dudéis en decirme, y nada, muchas gracias y estamos con Tai. Aplausos Yo voy a cogerlo porque soy muy torpe y soy bajita, y no me gusta hablar así, y me gusta moverme. Bueno, os voy a dar también las gracias, primero por estar aquí a estas horas, por acompañarnos, y segundo por esto, porque este libro es realidad gracias a vosotros, a todos los que desde el 2016 cuando se me ocurrió esta locura llamada Estoy con Tai, que dije, vamos a ponerle voz, a ver quién se suma, y fue una avalancha, y desde entonces no hemos parado, y aquí seguimos, y como bien dice Sergio, igual ya estamos tocando al final, pero ha sido un recorrido duro, pero bonito. Yo voy a hablar poco porque me gusta hablar poco y creo que hay también personas que tienen mucho más que hablar que yo. Lo que quiero contaros es que Estoy con Tai es una historia, es una historia que había que contar. Es la historia de Tai, pero también es la historia de miles de animales, y a la vez es la historia de miles de familias que están señalados por la sociedad, que llevan 21 años señalados, etiquetados y perjuzgados. Es la historia de un montón de ciudadanos que no quisimos mirar a otro lado, que no quisimos comportarnos como víctimas, que decidimos dar un paso adelante, no solo por nuestros perros, sino por los que no tenían una familia, como son los miles de animales abandonados por su raza, que no encuentran hogar. Y sois vosotros parte de esta lucha que estamos llevando a cabo juntos, que se llama Estoy con Tai. También hemos luchado, seguimos luchando, dando testimonio, con la palabra, con las imágenes, con la actitud también, con el ejemplo, porque nosotros hemos aprendido que tenemos que ser ciudadanos modélicos, porque nuestros perros están más señalados que ninguno y se les exigen más que a ninguno. Y somos los más concienciados, y permitirme que nos atribuyamos esto, pero realmente te encuentras ciudadanos que saben el perro que han elegido tener y lo que tienen encima, y que tienen que ponerle voz a su perro porque es su familia. Hoy quiero hablar de tres amigos, son Conan, Blue y Duque, son perros icono de esta lucha, son perros catalogados con las tres siglas, que cada uno, están los tres enfermos, cada uno en su gravedad, pero están bastante enfermos. Son perros que toda su vida han vivido con el yugo del bozal, de la correa y de la sociedad, que es peor que el bozal. Han vivido etiquetados y señalados, sin que otros propietarios permitieran que sus perros se acercaran, que jugaran con ellos, han vivido marginados. Me gustaría que no se fueran así. Me gustaría que llegaran a tiempo de ver el cambio que estamos esperando. Bueno, a ver si soy capaz de terminar. Como bien ha dicho Sergio, este libro le faltó un capítulo por escribir, y estamos muy cerca de conseguirlo, gracias a la gran labor que está haciendo Sergio, que yo quería reconocer públicamente, y sobre todo viendo lo difícil que es cuando alguien está en primera línea, lo difícil que es aguantar todas las críticas y no conseguir el reconocimiento de lo que haces. Y aún así sigues luchando porque crees en lo que haces. Entonces, quería agradecerle a Sergio toda la labor que está haciendo, el que sea, y que sé que va a ser parte del capítulo que nos falta por escribir, y toda tu labor, Sergio. Muchas gracias. Bueno, ya salió el actor, una poesía, el director general y la autora del libro. Me voy. Vale, bueno, ahí me pilla bien de altura, más o menos. Yo me pongo un poco nervioso, es más viendo, bueno, pues llorar a una gran persona como es Loli, yo soy un llorón, pero no voy a llorar. Vamos a ponernos un poco serios, y vamos a agradecer, desde luego, porque aquí se está notando realmente que ya esto no es un movimiento de gente muy particular, muy apartada, y bueno, esos raritos, ¿no?, que siempre hemos podido parecer y estábamos ahí. No, aquí ya, bueno, aquí sentados en el público estáis activistas, estáis voluntarios de asociaciones, estáis propietarios que no estáis dispuestos a seguir una legislación que es totalmente contraria a ciencia, etología, veterinaria y humanidad. Tenemos gente que maneja asociaciones, que dirige asociaciones, tenemos actores que están en contra de esta legislación, tenemos un director general, por primera vez en la historia de este país, que se mira por los derechos de los animales, no los que nos han contado, o sea, que cada comunidad legisla, cada ayuntamiento legisla, pero los derechos día a día observamos que son mentiras. Tenemos periodistas, tenemos abogadas, tenemos... Ya no somos esos raritos, ¿vale? Ya somos sociedad, tenemos policías. Por ahí está Juan Gancedo, al que le agradezco... Que venga, no te veo con los focos, ¿vale? Luego te veré, una cerveza seguro mejor, ¿vale? Bueno, pues fuerzas y cuerpos de seguridad a las que, bueno, vengo a representar, o por lo menos yo me dijo en ello, al que no le guste, pues que mire para otro lado, ¿vale? Bueno, algunos ya me conocéis, otros no. Soy policía local, dirijo, administro la página de Profesionales vs. Ley PPP contra esta legislación de perros potencialmente peligrosos, unidos en apoyo a las razas PPP para las comunicaciones con el director general. Pues ha preferido que unifiquemos la lucha en esta dirección y me ha nombrado portavoz, que ya ves, portavoz ellos llevan mucho más tiempo que yo en esta lucha, pero bueno, estoy orgulloso de ellos y desde aquí que no han podido venir sus representantes, pues también les agradezco el reconocimiento y el apoyo eterno que siempre hacen. Ellos sabéis que ya hicieron manifestaciones en base, manifestaciones sociales, muy numerosas, que bueno, los medios de comunicación normalmente no tienen a bien darle el bombo que se le da cuando un mestizo de Pitbull, por ejemplo, si es que llega un mestizo de Pitbull, aún no son mil padres, ataca a otro perro o a otra persona y lo sacan en sus medios de comunicación con la foto típica, estoy harto de ver la misma foto, del American Bully que llaman Pitbull, pero bueno, ahí estamos, es lo que tenemos. No voy a nombrar medios de comunicación porque son muchos por desgracia, pero bueno, van cambiando también. Aquí tenemos a iPhone 2.0 que también te doy las gracias por venir. Vale. En cuanto a Tai, pues bueno, la conozco ya hace unos añitos, Loli me ha hecho muchas fotos, a mí y a mi familia perruna y bueno, espero que me haga muchas más con Blue, que se va a recuperar, no le va a pasar nada. Y poco más voy a contaros. Os hablaba un poco de la manifestación, que veis que soy un poco disperso, pero soy así normalmente. Las manifestaciones que hacía en apoyo a las razas PPP, luchando, se me va el nombre también. Teníamos pensado, como sabéis, hacer una en abril, el 26 de abril. Por desgracia, por la crisis sanitaria que sufrimos, no se ha podido realizar, pero os puedo decir que se va a hacer. Si no es de una manera es otra y si no, pues es la fecha que se pueda, aunque ojalá, como bien ha dicho Sergio antes, de que el año que viene no estemos aquí, a no ser que sea para otra cosa, que estaría muy bien también. Ojalá no haya que hacerla. Cerveza siempre va a haber. Cerveza siempre va a haber. Pues bueno, como bien ha dicho él, ojalá el año que viene no tengamos que estar aquí. Ojalá la crisis sanitaria no durara tanto y pudiéramos hacer una manifestación, porque está claro que para el gobierno, que representa el gobierno, no es necesaria, porque ya nos están diciendo, nos hemos reunido con ellos, y nos están diciendo que la intencionalidad es un cambio, o sea, que nuestros perros dejen de ser discriminados, que haya una derogación, y que con esta ley marco de protección animal, de bienestar animal, pues bueno, pues hay unas valoraciones en condiciones de cualquier perro y de cualquier propietario, porque el maltrato animal no viene por el perro, viene por el propietario. Y esto no es, siempre lo digo, esto no es una cuestión de que nuestros perros no lleven bozales y correa, no es una cuestión de PPPs, es una cuestión de bienestar animal, es protección animal. Hay que proteger a todos los animales, no solamente a unos y a otros no, hay que proteger a todos los animales. Así que, con un poco de suerte, no tendremos que realizar esa manifestación para la oposición, no para el director general de este gobierno, sino para una oposición, y para que quede claro que los que estamos aquí hoy vamos a estar allí, sin esta crisis sanitaria vamos a ser miles, y vamos a decirlo muy claro, no a la ley PPP, de una vez. En este libro, que hemos colaborado muchos, hemos colaborado con el alma y con el corazón, porque nos da la gana, porque creemos que hay que luchar por esto, vais a encontrar testimonios de muchas personas, y os voy a leer uno concretamente, que como diría aquel, ahí lo dejo. Quisiera que se me oiga gritar a los cuatro vientos, quiero que al igual que te llevo grabado en mi piel, grabar en los oídos de la gente lo que te quise y lo que aún te quiero. Lo que significaste para mí y para los míos, lo que aportaste a nuestras vidas. Tengo necesidad de expresarlo, tengo necesidad de gritarlo. Llegaste a nuestras vidas, Eras un cachorro pequeñito, apenas habías abierto los ojos. No sabías, ni sabíamos, lo que esta sociedad nos depararía. Enseguida empezaron las acusaciones, los insultos, la cara de miedo de muchas personas al verte. y tú y yo no entendía guardada. Tú por tu nobleza y yo porque nunca vi nada malo, nada, nada malo en ti. Eras el perro más noble que había llegado a mi vida. Pero aún así, te eduqué lo mejor que me enseñaron. Fuimos juntos a una escuela de educación canina. Conseguiste aprobar un certificado de socialización y con ello demostrabas que eras apto para esta sociedad, que no eras agresivo y que eras noble y cordial con personas y demás congéneres. Lo corroboraron personas cualificadas, educador canino, juez, veterinario y a pesar de todo, sin importarle a nadie como eres, tú seguías perteneciendo a una raza demonizada que por intereses políticos y económicos tienen grabado desde el momento que nacen y sin ni siquiera tener dientes asesinos ni convivir siquiera con ellos que son insociables, peligrosos. Qué poco los conocí. Los años iban pasando y yo cada día te quería más. Con tu comportamiento eras todo un ejemplo, pero la manipulación de los medios de comunicación decían todo lo contrario. a ti te tachaban de asesino y a mí de loca y responsable por tenerte a mi lado. Sufrí en mis carnes insultos, reproches y acoso. me sentía marginada socialmente. La gente se cruzaba de acera al vernos y yo que miraba los ojos y decía pero ¿qué hemos hecho, chico? Si tu educación supera a muchos de los humanos lo que yo daría por disfrutar otra vez contigo aunque solo fuera un minuto porque a pesar de que intentaron amargarnos la vida no lo consiguieron porque junto con otras personas supimos unirnos y protegernos como lo más valioso de nuestras vidas. Por eso quiero gritar a los cuatro vientos que te llevo grabado en mi piel ya que mi alma no se puede ver. Buenas noches soy Alba Gutiérrez soy letrada y tampoco quiero enrollarme en mi presentación simplemente además quiero ser muy concreta también porque acabo de salir de guardia y tengo la cabeza embotada pero más allá de eso deciros que mi contribución al libro ha sido aportar un resumen de los informes que hemos enviado desde profesionales con apoyo también de Unidos nosotros nosotros los aquí presentes y quienes no han podido venir para que conste pues ese breve resumen de nuestras propuestas para terminar con esta normativa injusta no solo la estatal sino también la autonómica la local etcétera porque al final nos encontramos siempre en un berenjenal de normas confusos totalmente porque por un lado nos dice el ayuntamiento algo la comunidad no lo recoge luego está la ley estatal que nos afecta a todos y es intentar aportar claridad porque esto tiene que cambiar el otro día fue el día del perro nos hemos emocionado todos mucho con lo que se ha leído y se ha dicho aquí y solo quiero añadir unos versos de Machado caminante no hay camino vale pues estamos en el camino llevamos 21 años en el camino y quiero pensar que mañana miraremos atrás esa senda que nunca más se va a volver a pisar por todos nuestros perros y por todos los perros que tienen que nacer en un estado libre de una normativa discriminatoria gracias bueno a mí me dejan si me van a el último porque soy el políticamente incorrecto entonces si no se habría ido todo el mundo antes yo aquí entro siempre voy a decir al bienestar animal yo aquí me imagino que cuando legislamos siempre que se legisla no se legisla solamente pensando en un perro o en un gato se trata de todos los animales o todos los seres vivos por los que luchamos a diario vale nos hemos centrado en este caso en la ley PDP porque es una de las más discriminatorias racistas pero no solamente con los animales esto afecta también al humano tenéis que entender que no es una ley que están juzgándoos a vosotros a través de vuestros perros simplemente por tener un perro X yo ya voy por la calle siendo un asesino siendo un violento y siendo una persona que tiene que estar aislada de la sociedad porque así me lo indica como tengo que trabajar con mi perro como tengo que ir con mi perro con una cadena de acuerdo de más de un metro y medio bozales de más nadie se puede acercar a mi porque como bien han dicho los medios de comunicación están siempre presentes diciendo que es un pitbull ¿a quién no lleva la camiseta? de acuerdo todos los perros en la vida son pitbulls lo habéis visto en todos los medios de comunicación sea lo que sea lo que ocurra el titular que vende es que hay un pitbull de acuerdo eso es falta primero de empatía de criterio y de profesionalidad si fuésemos profesionales y queremos vender una noticia sabríamos que un yorsai no vende pero un pitbull sí vende aunque sea un labrador el que haya mordido aunque sea un caballo el que se encuentre mal también es un pitbull ¿por qué? porque es un animal antes fueron los dobermans luego los rottweilers ¿vale? ahora los pitbulls dentro de nada bueno, no pasa nada son los marinoas pero como no están dentro de la ley pues no hay problemas ¿vale? pero los que estamos a pie de calle pues sí que lo sabemos hay una cosa que podemos llevar más afín o menos afín obtendremos más comunicación nos sentiremos más a gusto al lado de unas personas u otras pero lo que aquí se está viendo yo considero que es un campo único en el que podemos encontrarnos personas de derecho gente del gobierno policías actores gente de otros campos como es Loli que en este caso es la autora del libro y un don nadie que está como yo por ejemplo siempre batallando en la calle a veces pierdes la fuerza a veces pierdes el empuje porque piensas a diario y esto es una cosa que yo la pienso mucho y digo cuando rescatamos un perro en el mejor de los casos bien en el mejor de los casos mal en el peor de los casos mal pues te encuentras un animal piensas no solo es este que estoy rescatando en este momento sino ¿dónde están todos sus hermanos? ¿dónde están todos los padres? lo que llamaríamos tíos ¿dónde está el resto de animales si este se encuentra aquí? hay una ley que permite todo permite que hagamos lo que nos dé la puñetera gana con los animales la gente que protege el bienestar animal hay muchas asociaciones podremos llevarnos bien o llevarnos más o llevarnos mal podrán quererse más o quererse menos pero creo que desde este momento que ha llegado y hay una frase que si quiero comentar y decir bien clara y es que el bienestar animal y la lucha por todos estos derechos es una asignatura pendiente ¿vale? de justicia social ¿vale? que no se nos olvide que está siendo extremadamente fuerte igual que se consiguió con la esclavitud humana esto es algo que llevamos muchísimos años de sacrificio animal eso es violencia la violencia la toman por pregunta ¿vale? o sea por respuesta cuando no debía de ser ni una sola pregunta ¿vale? o sea no la violencia es un asesinato la violencia es que llegue cualquier pseudo profesional o cualquier etólogo de 10 euros en mil anuncios diciendo que un animal es agresivo o que en las perreras se traten todos los animales enfermos o agresivos evidentemente empiezan todos los de la ley que están incluidos dentro de la ley de animal potencialmente peligroso ¿por qué? porque tú tienes un problema ¿qué problema se encuentra cualquier persona cualquier asociación cualquier particular que quiere o tiene o quiere acceder a tener un perro de este calibre yo voy a una protectora ¿vale? en la que me van a poner unos requisitos ¿vale? vamos a ponerlo más fácil a una perrera que le doy los perros a quien me interesa pum la primero que llega que va para peleas para peleas como todo está permitido y la ley no lo castiga y cuando las personas que están a favor de la ley y que luchan por esa ley se encuentran atados de manos aquí hay algunas personas con las que yo he colaborado ¿vale? en sitios complicados y que al final están completamente atados de manos porque quieren legislar quieren denunciar quieren hacer y no hay nada real que luche contra ellos ¿qué nos encontramos ahí? pues que tenemos un animal que nos va a obligar mira, si te llevas este mesticito o este yorki o te vas a llevar un rottweiler bueno, pues mira lo primero que tienes que hacer es irte a tu ayuntamiento y preguntarles que quieres sacarte la licencia de animal potencialmente peligroso de momento sería una licencia de animal potencialmente peligroso llegas al ayuntamiento y no tienen ni puta idea de lo que tienen que hacer o lo que tienen que decir ¿vale? porque ni les importa y mucho menos les importa a tu animal tú les explicas y les dices que eso es un real decreto que tendrían que conocerlo etcétera y te dicen que tienes que pagar unas tasas perfecto sí eso lo aprenden muy bien pero lo aprenden muy bien para decir ah, que tienes dos venga, pues te voy a cobrar dos tasas claro tienes dos coches te vas a sacar dos carnes de conduvil ah, sencillo como tienes un Dacia y un Renault ah, pues te sacas uno para el Dacia y otro para el Renault ¿vale? cuando el real decreto no dice eso ¿de acuerdo? pues no hay ayuntamientos haciendo ilegalidades que en eso sabemos mucho que nos ayudan la parte de derecho y unidos en apoyo a las razas PDP que son los que más nos apoyan y a mí me dan collejas todos los días ¿vale? por teléfono no esto no lo otro ¿vale? y nos ayudan a seguir peleando porque luego te obligan a un seguro independiente todo esto es un adoptante que nos viene a la protectora no contento con eso un psicotécnico no contento con eso si tienes antecedentes ya no puedes tener bueno señor yo tengo antecedentes a lo mejor por agresión o por lo que sea pero eso no tiene nada que ver con que yo haya maltratado a un animal ah usted ya no puede ¿vale? como usted un día se rompió un dedo ya no puede tener carne de conducir porque como tiene un dedo roto ya no puede ¿de acuerdo? entonces a esto voy a que tenemos una parte muy importante yo siempre soy de los que he pensado y siempre lo digo obligo a mucha de la gente que nos pide ayuda siempre a denunciar porque intento creer que cuanto más se denuncie ¿de acuerdo? más presión vamos a hacer y la parte política es la más potente es la única que por desgracia siento decirlo así la parte política es la que por desgracia tiene que cambiar esta ley por más que hemos empujado aquí hay 50.000 compañeros o aunque a mí no me llamen compañero bueno, lo que ha dicho Cristóbal no importa nada ¿vale? pero sí que hacen su labor y hacen una labor muy buena aunque yo no me lleve bien con ellos ellos no se lleven bien conmigo hacen su labor y su trabajo y todo lo que hemos trabajado durante todos estos años uno es bajo mi criterio mejor uno es bajo mi criterio peor mi criterio es mi criterio es como los culos todos tenemos uno ¿vale? entonces ¿qué quiere decir esto? pues que toda la labor que hemos hecho durante todos estos años se evade es decir nosotros hacemos las estadísticas que hacemos en mi asociación y es que por más que hemos peleado por más problemas en los que yo personalmente me he metido por más jaleos por más denuncias por más ataques que hemos recibido si os soy sincero no hemos cambiado nada nada yo llego a fin de año cuando me da algún bajón mío propio y digo ¿qué estoy consiguiendo con todo lo que estoy haciendo? casi me matan ahora en este sitio ahora me amenazan por aquí ahora me matan un animal mío ahora ocurre esto ¿qué he conseguido? nada nada en 12 años que llevo yo en la protección animal como asociación ¿vale? no he conseguido nada ahora sí tenemos un posible cambio de que desde el punto de vista del gobierno y aquí no se trata de partidos políticos se trata de personas podemos ser más afines a un partido o a otros como cada uno yo soy apolítico 100% pero sí que confío en que hay una persona como digo y he dicho muchas veces detrás de cada traje de policía detrás de cada bombero detrás de cada maltratador hay una persona y esa persona es la que al final va a mandar por encima de todo si nos dejan abiertas esas puertas de las personas que en este caso en este gobierno da la casualidad de que tenemos la suerte de que alguien nos ha abierto las puertas yo pido que lo que seamos que lo que hagamos sea aportar ¿vale? y no criticar y joder y que si hay una crítica que sea críticas constructivas parece que me ha pagado para que lo diga pero no es así no es así hablo en primera persona y lo digo porque en 12 años que yo llevo en la protección animal batallando en la calle cada día más y a niveles más altos y más complicados con gente cada día más complicada no hemos conseguido ni un puñetero cambio las estadísticas de nuestros rescates siguen siendo las mismas no hay mejoras cada vez tenemos más contactos más fuerza y no conseguimos nada y llegas a ayuntamientos que te encuentras con las perreras la que lleva toda la zona de Toledo como otras tantas que hay aquí en Madrid ¿vale? y te encuentras con ayuntamientos que tienen animales abandonados y que han cerrado un convenio o de puerta cerrada ¿cuánto me cobras por que desaparezcan estos 50 animales? tanto y le han pagado el dinero y desaparecen esos animales y no y esto es una cosa que les voy a decir es muy dura yo me enfrento mucho a muchas perreras y algunas muy potentes con poder político ¿vale? en las que de parte de esa perrera pues hay gente dentro de la política eh todo esto al final es un puñetero negocio ¿vale? un negocio que mueve en Toledo 400.000 euros anuales por el sacrificio animal y esto vengo a decir lo que os he dicho al principio cuando se abolió la esclavitud humana ¿vale? cuántas muertes no ha habido bajo condiciones que ojalá nunca nadie de nosotros podamos vivir porque yo creo no las podríamos resistir pero es que los animales están viviendo a diario animales encerrados en sitios que no salen a la luz del sol permitidos por el Estado no el gobierno actual no me confundáis ¿vale? gobierne quien gobierne ¿vale? por el Estado por los que legislan sin conocimiento legislan sobre un un problema que ha habido mediático cojo a una ley y jodo a tantos animales porque me importan un culo los animales a esto voy a que todos deberíamos realmente hacer un poco de fuerza aunque unos no los hablemos con unos otros no se hablen con otros y apoyar todo y lo que sea sea aportar es decir si una persona está haciendo una labor o un trabajo me podré llevar mejor o me podré llevar peor pero estamos consiguiendo un cambio que es para mi criterio muy parecido ojalá sea así vuelvo a repetir a la abolición de la esclavitud es decir un maltrato animal continuado durante cientos cientos de años yo no me había los 21 años de la ley PPP yo me había anteriormente porque yo trabajo en zonas muy rurales donde la presión popular es muy fuerte cuando te encuentras con un maltrato animal ¿de acuerdo? policialmente también o sea tened en cuenta que hay varios tipos de policías los que están formados y están en las grandes ciudades y los que te encuentras en los pueblos pequeños ¿vale? que son amigos de y tú entras en un maltrato animal y tienes presión policial en tu casa y hablo en primera persona ¿vale? que viene la policía a tu casa ¿de acuerdo? mandado por la persona porque les dicen donde está la protectora y se meten por las trastiendas a intentar sacar animales o intentar hacerles daño ¿vale? entonces que desde un gobierno abran una puerta para poder escucharnos que no quiere decir que todo vaya a salir ¿eh? o sea que te digan que no vamos a intentar el cambio es intentar el cambio tened en cuenta que aquí hay muchas partes está la gente que lucha por los animales hay colectivos cazadores hay colectivos de crías hay colectivos de venta hay tiendas es decir son muchos campos los que hay que escuchar y los que vamos tenemos que pelear contra ellos pero considero que si conseguimos un pasito adelante aunque tengamos que cubrir otras necesidades diferentes estemos más de acuerdo o no para mí es un logro muy grande cosa que yo no he conseguido en 12 años peleando por más animales que he rescatado por más criaderos que he levantado a amigos y hay que hay alguno también sentado por ahí que le he tenido que pedir que venga oye échame una mano a esto y no conseguimos nada llegan como más consigues que entren denuncian no consigues sacar los animales porque encima los medios que tiene que tener el gobierno no están a disposición es decir denuncio pero hay que ver porque no hay medios para solucionar ese problema y que es una denuncia a lo mejor para un tío que le meten 3.000 euros por maltrato animal si está criando con 100 y pico animales y los vende a 1.000 euros cada uno 3.000 euros ponme 4 ¿vale? ponme 4 porque dentro de 6 meses vienes otra vez ya te las pago por adelantado entonces si nos escuchan y conseguimos un cambio el problema es que también digo que hay extremos y los extremos siempre son malos tanto para un campo como para el otro ¿de acuerdo? en el mundo del maltrato animal ¿vale? hay gente muy enferma y hablo de enfermos psicológicos personas que no tendrían que estar en nuestra sociedad ¿vale? porque estos inicios del maltrato animal siempre acaba o va unido ¿vale? a maltrato físico o psicológico a personas ¿vale? y lo que yo me encuentro es el 90% así ¿vale? en entornos muy machistas entornos que la mujer está en casa se calla ya no tiene ni voto y voto y el animal es un animal que está ahí atado para cazar o para criar y vender es que siempre va unido y las cosas si entras normalmente también y si unimos ya dentro de la ley del real decreto a los animales potencialmente peligrosos en el 90% de las casas que nosotros entramos estamos unidos a drogas siempre ¿vale? siempre hay una figura nueva también quiero deciros que esta no se conoce todavía porque acabamos de ha empezado hace muy poquito también por la protección animal y es un peritaje que es el nuevo el perito judicial cinológico ¿vale? que estamos empezando a hacer fuerza yo tengo mi tip ya también en los juzgados porque nuestros informes dan informes de profesionales del mundo del perro ¿vale? del mundo animal y permiten que hagamos unas ciertas investigaciones ¿vale? que como asociación o como protectora no podemos hacer inclusive la policía tampoco puede hacerlas como privado de no ser que se las encarguen desde arriba a mi si me contratan o contratan a cualquiera de los peritos que pueda haber puedo hacer unas investigaciones diferentes a las que pueda hacer la policía la policía sobre un delito si puede actuar ¿de acuerdo? pero no puede si no se que le digan desde arriba oye aquí hay un investiga y sacan los medios que haga falta zonas UCSI UCSI lo que haga falta pero si no lo hay no puede hay más figuras quiere decir que este mundo va cambiando que hay más profesionales formados ¿vale? hasta desde los juzgados os han abierto este campo en el que yo también trabajo y podemos hacer mucha fuerza ¿vale? y abogo porque vuelvo a repetir que nos encontramos que sois vosotros los delincuentes no es el animal él lo ha dicho de otra manera diferente a Cristóbal pero aquí los delincuentes sois vosotros son los que sois tratados como delincuentes ¿vale? porque legislan hacia vosotros a través de un animal y eso lo hace gente que no sabe que no es curta y que no está formada si estuviesen formados no lo haría así ¿vale? así que lo único que pido y es que aunque cada uno tengamos nuestro camino y trabajemos de maneras diferentes que apoyemos todo el cambio que haya sea la titular esta persona la que tenga la cara visible sea ese señor que está ahí sentado ¿vale? que apoyemos lo consiga quien lo consiga y si queremos arribar tenemos una oportunidad que nos acaban de dar aquí ahora mismo Sergio si tenéis algo que aportar las puertas las tenéis abiertas si soy profesional y si tenemos dos dedos de frente se os va a escuchar otra cosa es que este señor no tiene el poder de decir ah pues mañana la cambio yo imagino que si tuviese ese poder me imagino que lo haría ¿vale? pero hay gente por encima que manda mucho más y vuelvo a repetir que son intereses políticos entonces pero ya que nos escuchen es un grado que se sienten en la mesa con nosotros es otro grado ¿de acuerdo? y que podamos plasmarles en papel que nos lo cojan y que lo abogen por ello es un grado que no se ha conseguido vuelvo a repetir en todo el trabajo que yo y de otras tantas asociaciones que pueda haber aquí y las que no han venido ¿vale? por problema de egos que vuelvo a repetir que aquí es como yo no figuro o como yo no salgo aquí o como yo no tal pues lucha lucha muchos trabajamos en silencio otros trabajan más a la cara pública yo no hubiese sido capaz nunca por mí mismo de llegar al gobierno nunca porque mi trabajo es otro mi trabajo es en la calle bueno, sí, mira, Ángel me parece muy maravilloso con el calor que hace aquí un poquito de humor ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora va a entrar otra persona ¿vale? que viene preparado ¿ah, no? ¿Si soy yo? ¡No, tú! ¡No me lo puedo creer! ¿Me estás bien despreciando? Sí, un poquito pero poco dale, presentale tú Mercedes 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 de nuestro libro bueno, yo quiero presentaros ya que estamos en el Teatro de las Aguas gracias por venir lo primero vamos a acabar con un pequeño toque de humor que hace mucho calor y creo que lo necesitamos todos uno de los mejores monologuistas que tenemos en este teatro así que son cinco minutitos que va a hacer pero espero que lo disfrutéis mucho ¿vale? con todos vosotros Manu Kass Buenas joder, que formal todo me lo esperaba menos informal ¿qué tal? de Tafa siempre antes de empezar siempre me gusta como empezar con la misma pregunta porque porque veo que hay como parejitas por aquí ¿hay alguien en la sala enamorado? si levanta de la mano ¡ay, el miedo! ¿y los demás? me ha preguntado de quién ¿hay alguien enamorado o estáis todos casados por aquí? casados, casados, casados casados también ¿sabes lo que pasa? que yo estoy ahora buscando un amor pasional y no entiendo muchas veces a vuestras amigas cuando hablan de amores pasionales que siempre ponen el mismo ejemplo tía tengo que ser más cerebral soy muy pasional y dice yo si salgo de caña por la latina y conozco el típico brasileño guapo dice si me enamoro a los 15 me voy con la vida a Brasil y me da igual mi madre dejó mi trabajo dejó todo y me voy con la vida a Brasil digo, a mí eso no me parece un amor pasional digo, te vas a vivir a Brasil un país de puta madre calor conoces un país a mí un amor pasional me parecería sales de cañas conoces a un chico del montón y a los 15 días dejás tu familia y tu trabajo y te vas a ir con él a un pueblo de Soria eso es pasión lo otro es un calentón joder pero también depende de quién sea el que deja porque el que deja se suele sentir fuerte y se va de vacaciones a Ibiza a desparramar mientras que los que son dejados requieren un contacto con la naturaleza requieren reencontrarse consigo mismos requieren meditar y son los peregrinos del Camino de Santiago ¿no? ¿quién no tiene un amigo o una amiga que la deja con su pareja y se va a hacer el Camino de Santiago? son como las vacaciones de los dejados ¿no? te deja tu pareja ¿a dónde coño te vas a ir de vacaciones? por hacerte el Camino de Santiago un contacto y tú has desgraciado como tú es así el 100% de la gente que se hace el Camino de Santiago lo hace porque la ha dejado su pareja y el que diga que no miente yo me hice el Camino de Santiago por otro motivo que recuerdo que según me lo estaba haciendo vi como le estaban pegando una paliza a un peregrino y pregunté ¿qué pasa? digo ¿es ateo? dice no y se la dejó él digo hijo de puta digo vete a Ibiza que trabajó lo dejé yo pero ya me puso los cuernos digo a todos los peregrinos se han puesto los cuernos esa es la primera etapa del Camino de Santiago ¿habéis visto la que se ha liado en la pandemia en el barrio Salamanca? ¿hay alguien aquí del barrio Salamanca? aquí vais a estar no te dejo decir pues yo me imaginé que me echaba una novia del barrio Salamanca haciéndome pasar por un empresario de éxito de Valladolid ¿no? y claro para poder ir con ella a un sitio caro los sábados tenía que llevar una doble vida en el diario trabajar de teleoperador por la mañana después de repartir por la tarde cuando me la encontrar el sábado ¿qué tal? pues si estoy súper saturado estando a York y mantener la broma durante dos años así hasta que nos fuésemos a casar ¿no? y el día de la boda que fuese en una iglesia de estas pijas del barrio Salamanca ¿no? y que me estuviese esperando toda su familia aquí súper en perifollada y arreglada y yo aparecer con los más kinky de mi barrio de Vallecas simplemente por ver las reacciones de los padres ¿no? y sobre todo por las presentaciones en plan Cayetano el rulas el rulas cañetas flipando y además conocían a una chica quizás en ese momento en el que no sabíamos si éramos novios o éramos folla amigos ¿no? sabes que hay momentos que yo creo que los novios cuando te invitan a comer a casa a sus padres ¿no? si lo que no va a tener tanta confianza con los padres como porque le digan necesitas tu novio y que diga no, es uno que me follo de vez en cuando y tú hola muy bonita la casa y dices ¿y qué tal? ¿qué tal con esta chica? bien a ver, bien el problema que teníamos es que a ella le gustaba mucho que le practicaran el sexo oral pero no le gustaba practicármelo a mí a la jodía y yo le decía vamos a ver si esto no es que te guste o que no te guste esto es un ten con ten si yo te como el coño es porque sé que a ti te gusta y como a ti te gusta yo encantado pero tampoco es que yo lo flipe comiendo coñas ¿o qué crees que tienes ahí? ¿un huevo kinder o qué? ahora lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa que me puedas hacer para rellenar ese vacío y me dice pues a mí me gusta que me las toten en el culo y digo creo que no has entendido el concepto es que sea algo que me gusta a mí y no que te guste a ti porque si no vas a ganar dos a cero jodida de todas formas con el tema de las relaciones no os preocupéis porque termino hablando de la primavera no os preocupéis pero a mí lo que me jode es que siempre la culpa es del que o la que chupa es como el que o la que recibe una felación se siente capacitado o capacitada para evaluarla pero creo que realmente ninguno y ninguna sabemos si lo sabemos hacer bien entonces yo creo que debería haber unos cursillos ¿no? claro con unos muñecos hinchables y unas muñecas hinchables claro que te dieron unas categorías no sé un fair certifique unas bands ¿no? algo a lo que te puedas agarrar ¿no? que en un momento no tengo que diga alguna juego vaya mierda que me has hecho digo vamos a ver digo chata digo tengo las bands comiendo coños lo mismo eres tú que eres de coño seco yo qué sé hay que valorar más y mira que ella te gustaba mucho que el rollo del sábado me decía dame más fuerte digo no te puedo dar más fuerte porque estoy hablando con la izquierda a la derecha tengo un esguince ya hija de puta y alficial y cositas con el rollo del del satisfayer me sacaba ahí un montón de juguetes digo no podemos echar un polo como toda la vida tranquilamente te acto juguetes sexuales pues yo tengo mi versión masculina del satisfayer llega y me saca un estimulador de próstata un estimulador de próstata es como un consolador lo que pasa que lo llaman estimulador de próstata para que a los tíos heteros nos acojone menos no claro no es lo mismo decirte te voy a estimular la próstata a te voy a meter una polla de goma por el culo o sea juegan con el lenguaje que te cagas y tú estás ahí y sobre todo que no me gustan los juguetes sexuales porque creo que quitan mucho romanticismo al acto sexual porque tú estás a cuatro patas con un estimulador de próstata metido en el culo y en esa postura queda muy ridículo girarte y decir cariño te quiero mucho no no le no funciona y como a ella le gustaba mucho el rollo del sado y bueno pues voy a un sesop a por una fusta de esas a por hacerme yo el moderno y que no sé si habéis entrado alguna vez en un sesop es si no es el típico sitio donde un tío como muy moderno llego de pendientes con un montón de piercing y tatuajes te habla de cosas muy guarras de forma muy educada claro y tú para no quedar como un paleto asientes a todo así con la cabeza y dice porque cuando estés practicando el sexo anal lo mejor es poner un bozal con pinchos y tirar fuerte y tú claro es lo que toca de toda la puta vida que menos que hacer eso y llegas a algunos de estos sitios que llegas súper acojonado que es súper prudente no quieres llamar la atención llego allí me pongo en una esquina del mostrador y le digo disculpe para que no me escuchara nadie y le digo disculpe me da una fusta bueno pues el tío a voz le dice ¿para qué quieres la fusta? digo para remover la paella no te lo olvides bueno ya ya me vais despidiendo quiero que sepáis a ver si un público de puta madre pues no os veo las caras pero siempre me gusta irme con el mismo mensaje así positivo de lo que yo creo que es el éxito en la vida para mí el éxito es cómo toleres tus fracasos para mí el éxito no es marcar un chicharro en la final de la copa del mundo para mí eso es puta coña para mí el éxito es quedarte solo sin portero en el último minuto cuando tu aspaña está esperando a ver qué haces y tú mandarla a tomar por culo y que tu tolerancia al fracaso sea tal que al día siguiente cuando tu aspaña esté esperando a ver cuáles son tus primeras declaraciones que tu primera declaración sea borracho saliendo de un cruz y diciendo joder que tampoco he matado a nadie vamos a ver tú con quién tirías de cañas con Iniesta o con Julio Salinas yo con Julio Iniesta que hizo marcó un gol que nos dio un mundial va eso lo hace cualquiera Julio Salinas falló goles que nos echaron de dos mundiales y una Eurocopa y se vino abajo que va el cabrón está de comentar está deportivo dando lecciones de cómo se juega al fútbol dice el otro día hoy Messi ha estado regular digo ole tus cojones que cara más dura yo se me acordé de un periodista que era un tal Andrés Montes que radiaba con él que se murió se estaban radiando un partido y de esto que falló un delantero un gol clarísimo y dijo Salinas esto es una vergüenza y le dijo Andrés Montes pero cómo te atreves por eso el éxito de un monovista que sería tirarte aquí una hora haciendo reír bobadas yo quiero ser el Julio Salinas de la comedia para mí el éxito lo más alto que puedo llegar yo como monovista es tirarte aquí una hora cascando así y que no se ría ni Dios ¿no? terminar tomarme un JB con Coca-Cola y cuando todo el mundo me esté mirando con cara de ascopena yo les digo pues yo me he visto bien joder éxito has pillado a tu pareja con tu mejor amigo infragante y decir por lo menos me entero por vosotros y ya con eso sí que me despido es que esto de Julio Salinas lo llevo contando desde hace años y el año pasado fui a actuar al pueblo de la mujer de Julio Salinas y yo no lo sabía y me tiro todo el bolo que si es muy malo que si es un inútil que si no sé qué y vi a un grupo como que se reía más de la cuenta y digo y los chistes no eran tan buenos y no sé y claro ya termino y me dicen tío ¿qué haces? que este es el pueblo de la mujer de Julio Salinas y tal y digo hostia y claro y veo el grupo que se están todos descojonando y digo hostia y digo hostia perdonad y tal y me dice no te preocupes me dice no te preocupes y dice pues le tenías que ver en las fiestas del pueblo y dice se pone un sombrero de paja dice con un silbato digo no digo Julio Salinas haciendo ridículo digo no me lo creo buena noche muchas gracias ha sido un placer muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos